Y caminando por Belén yo me encontré a un carpintero que se llamaba José Estaba haciendo una cuna y le pregunté pa' quién Y me dijo pa' su niño que acababa de nacer Está llorando El niño Dios está llorando Si yo supiera que hambre le llevaba un queso Y si es falta de cariño que su mamá le dé un beso pa' que se calle su niño Ay, ya se ha callado Abracido por el beso que su mamá le haya dado Soanyos ¡Viva! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay!